¡Báilame chiquita! Esos que todas las muchachas quieren bailar Tantas morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Y serás a venita bonita que está por ahí ¡Ven pa' la bola! Estaba acompañada solita, ella venía ¡Ven pa' la bola! No crees que si saco a las nenas, era bailar ¡Ven pa' la bola! Si no bailes conmigo quizá, bailes contigo ¡Ven pa' la bola! Y las acabo de bailar y me rico así ¡Báilame chiquita! ¡Báilame! ¡Báilame chiquita! ¡Báilame! ¡Hasta el amanecer! ¡Báilame! ¡Ven y cero nenita! ¡Báilame! ¡Que no me cansaré! ¡Báilame! ¡Que yo quiero contigo! ¡Báilame! ¡Toloco vainame! ¡Báilame! ¡Báilame, chiquita! Listos que todas las muchachas Quieren bailar Blancas, morenas, mi abuelita Quieren gozar Si no quieren bailar No saben, hazlo también Pueden moverte con el niño Ven, 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 ven Serás una nenita bonita Que está por ahí Estarás acompañada solita Ella vendrá Tú crees que si saco a la nena Quiera bailar Si no bailas conmigo Quizás bailes contigo Y la saca bailar Me dice la chiquita Báilame, baila Bando vueltas y vueltas Báilame, baila Hasta las monedas Báilame, baila Me dice la chiquita Que no me cansaré Báilame, baila Que yo quiero un poco Báilame, baila Báilame, baila Báilame, chiquita! Y ahora sí ya Beto despidete Ya nos vamos Mañana nos vemos pues Sale chido Báilame, baila Me dice la chiquita y chiquita Gave